... Comenzamos este cuarto bloque de Visión 7 Central en este primero de mayo con información internacional. Siria, bombardeo y muerte. Al menos 33 personas perdieron la vida tras un ataque aéreo por parte de las fuerzas gubernamentales de Bayar el Azad. Un edificio quedó destruido y la caída de un misil provocó un incendio. De allí nos vamos a Irlanda. Ira, Jerry Adams preso, el presidente del Sin Fin, fue detenido por el asesinato en 1972 de Jan McConville, una viuda norirlandesa de 37 años y madre de 10 hijos. Lo acusan de haber ordenado su desaparición bajo el pretexto de que era una informante del ejército británico. Adams lo niega. Estados Unidos, aguas que arrasan. Florida es una de las zonas más castigadas por los tornados y tormentas que azotan el centro y sur del país. Se ha declarado el estado de emergencia en 26 estados y los daños materiales son incontables. Hay más de 30 muertos y sigue el alerta.